bienvenido al quinto vídeo del tema de erradicación radicales vamos a hacer en este vídeo ejemplos de lo que es raíz de un producto como habrás visto en el vídeo número 2 si no lo viste ahí hemos hecho las propiedades de erradicación una de ellas es la raíz de un producto que cuando tenemos una raíz y dentro del radicando tenemos varios productos el índice y el signo radical se puede distribuir para cada uno de los radicandos en este caso tengo en forma general si estos productos fueran más de 2 igual vas a distribuir para cada uno fíjate que se distribuye para cada uno vamos a resolver estos ejemplos a modo de aplicación de esta propiedad para que quede más claro lo que son las propiedades por ejemplo aquí tenemos la raíz cuadrada de 4 por 25 recuerda que la raíz cuadrada el cuadrado se sobre entiende por eso que no se anota cuando es un 2 ahora esa esa raíz lo vamos a distribuir para el 4 por la raíz del 25 ahora cuánto es la raíz cuadrada de 4 es 2 cuánto es la raíz cuadrada de 25 es 5 porque 2 por 2 es 4 y 5 por 5 es 25 y si no viste mi tercer vídeo de raíz cuadrada por favor verlo en el tercer vídeo hemos hecho las raíces cuadradas exactas del 0 hasta el 30 tienes que tratar de memorizártelo para que te ayuden a resolver más rápido estos ejercicios ahora vamos a ver aquí tenemos raíz de 9 por 16 entonces vamos a distribuir la raíz cuadrada del 9 y la raíz cuadrada del 16 cuánto es la raíz cuadrada del 9? 3 cuánto es la raíz cuadrada del 16? 4 luego multiplicas 3 por 4 y tu resultado es 12 todos los ejemplos que estamos haciendo en este caso en la raíz de un producto son de números que tienen raíces cuadradas o raíces cúbicas exactas el tercer ejemplo tenemos raíz cuadrada del 36 vamos a distribuirlo la raíz para el 36 y también para el 49 cuánto es la raíz cuadrada del 36? es 6 porque 6 por 6 es 36 cuánto es la raíz cuadrada del 49? es 7 porque 7 por 7 es 49 luego multiplicas 6 por 7 y te da 42 no importa si tienes más radicando como en el cuarto ejemplo aquí tenemos que sacar la raíz cuadrada de 4 la raíz cuadrada de 25 y la raíz cuadrada de 36 siempre distribuyendo el radical y el índice para cada radicando luego resolvemos raíz cuadrada de 4 es 2 por raíz cuadrada de 25 es 5 por raíz cuadrada de 36 es 6 posteriormente multiplicas 2 por 5 es 10 por 6 es 60 facilito lo mismo hacemos para el otro ejemplo vamos a distribuir la raíz cuadrada para el 64 por la raíz cuadrada del 81 y por la raíz cuadrada del número 100 ¿cuánto es la raíz cuadrada del 64? es 8 porque 8 por 8 es 64 ¿cuánto es la raíz cuadrada del 81? 9 porque 9 por 9 es 81 ¿y cuánto es la raíz cuadrada del 100? es 10 porque 10 por 10 nos da 100 ahora multiplicamos 8 por 9 es 72 por 10 tenemos 720 como resultado ahí tenemos los resultados de los primeros 5 ejemplos que hemos tomado para resolver ejemplos de raíz de un producto tenemos el sexto ejemplo aquí tenemos ahora raíz cúbica raíz cúbica lo mismo no importa el índice que sea se anota el índice y la raíz que es el símbolo el símbolo radical perdón de cada radicando es decir sería raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de 27 en el cuarto video tengo raíz cúbica exactas del 0 hasta el 10 te van a ayudar a resolver más rápido estos ejercicios obviamente vamos a ir viendo más adelante en simplificación de radicales que puedes hacerlo por descomposición en sus factores primo por ahora estamos trabajando con raíces cuadradas exactas y raíces cúbicas exactas raíz cúbica de 8 es 2 porque multiplicado 3 veces 2 por 2 por 2 te da 8 por raíz cúbica de 27 es 3 porque multiplicado el 3 3 veces 3 por 3 por 3 te da 27 entonces te queda 2 por 3 6 como resultado de tu operación hacemos lo mismo aquí la raíz cúbica para el 1 por la raíz cúbica del 64 y la raíz cúbica del 125 o sea tengo que distribuir la raíz y el signo radical para cada radicando ¿cuánto es la raíz cúbica del 1? es 1 porque 1 por 1 por 1 es 1 por la raíz cúbica del 64 es 4 porque 4 por 4 por 4 es 64 y por la raíz cúbica del 125 que es 5 porque 5 por 5 por 5 te da 125 multiplicas 1 por 4 4 por 5 y te da el número 20 lo mismo hacemos en el octavo ejemplo raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de 27 y por la raíz cúbica del 216 ¿cuánto es la raíz cúbica del 8? es 2 porque 2 por 2 por 2 3 veces te da 8 ¿cuánto es la raíz cúbica del 27? es 3 porque 3 por 3 por 3 3 veces te da 27 ¿y cuánto es la raíz cúbica del 216? es 6 porque 6 por 6 por 6 te da 216 multiplicamos 2 por 3 6, 6 por 6, 36 y tenemos la respuesta de las raíces cúbicas de esos productos de raíces cúbicas que teníamos y aquí teníamos productos de raíces cuadradas con estos ejemplos que hemos hecho hemos querido mostrar la aplicación de la propiedad que se llama raíz de un producto que lo hemos explicado brevemente en el video número 2 ahora vamos a ir en los siguientes videos cada propiedad haciendo más ejemplos para que quede claro no te olvides compartirlo este video y suscribirte a mi canal profe Santiago Velázquez